Acá, frente a la casa de un amigo en Mendoza, me encuentro esta semana cuando llego, que están haciendo mucho trabajo de maquinaria pesada, excavando, supongo que debe ser para consolidar el terreno, al lado de la vía de San Martín de 1600, de trocha ancha, allá en el fondo se ve un poco de maquinaria, la idea es que en un par de semanas estamos aquí a seis, siete cuadras del metro tranvía, el metro tranvía va a continuar hacia el aeropuerto de Mendoza, y acá están haciendo todas estas excavaciones, supongo, para consolidación del terreno para el paso de la vía, o de alguna estación de parada del tren, me parece medio raro que sea la estación de parada, porque de este lado, si las vías van a ir de este lado que está acá, la estación de este lado no va a poder funcionar, porque tiene la vía que va a quedar del tren de carga, pero... para que el lado, si lo están preparando para hacer el... a ver si se vea toda la vía que está atrapada... a ver si se vea toda la vía que está atrapada... a ver si se vea toda la vía que está atrapada... la vía que está atrapada... la zona no... La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días En mi casita